Es una colita de gas Ya sé Soy el de Ay, ya Hola, es Kiltar Como comentaba mi publicación Ya es que ya se conectó en vivo Ya casi estoy en vivo Hola Kiltar, ¿cómo estás? Hola, hoy estoy en Centro Cultural Cuauhtembo En un lugar que se llama Montoneras Está enfrente de los cines Y oigan, decidí hacer esto en vivo Para compartirles que voy a tomar Un coffee cream Es helado con café Y entonces aquí les voy a mostrar Tiene helado de vainilla Entonces imagínense las mañanas Y un poco de café Está delicioso Y también vean esta belleza Por favor, food lovers Me van a ver Hola, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos Y un abrazo Hola, Chimuela ¿Cómo estás? Hola, The Soldier Lara Lararioni Random From Bob Alex Dioseluliti Veracruz Esparza Snorky Eduardo Andrea Conservas Hola Hola, Saros Sí, justo está aquí En la Ciudad de México En el Centro Cultural Cuauhtembo Enfrente de los cines Se encuentra Montoneras Y es un lugar De verdad Delicioso En donde van a poder Encontrar Unas Unas Muy, muy ricas Donas Rellenas de helado Y entonces Yo pedí una chiquilla cariñosa Que es como la insignia del lugar Y aquí en chiquilla cariñosa Tiene fresas Ah, ok Voy a hablar un poquito más fuerte Es que no quiero hablar tan fuerte Pero Vean esto Fresas Nutella Ay, una deliciosa dona Y un relleno de helado de fresa Está delicioso Tienen que venir a probarlas Voy a acabar este en vivo Para disfrutar de esta rica dona Me dio mucho gusto poder saludarlos Y poder verlos Bye Hola Renata ¿Cómo estás? Tienes que venir Dile a tu mami que venga Dile a tu Karen que venga Y que pruebe aquí en Montoneras Le van a encantar Hola Cronos Hola Legendary Ay, muchas gracias Daniel Sí, está delicioso Está delicioso Sí, hola Guismo Hola Dr. Fingut ¿Cómo estás? ¿Cuál es el que se compara? ¿Por qué nos vienen? ¿Qué nos aparece? Bye Muchas gracias por unirse al en vivo Y recuerden Centro Cultural Póctamo Frente a los cines Montoneras Es unidad Pueden pedir un coffee cream Que es café con helado ¡Gracias!